Hola, ¿qué tal? Soy Sebastián, encargado de la Comisión Técnica. Y la gracia de esta comisión es, básicamente, aterrizar las propuestas y los acuerdos que llevamos en el 2011, es realizar una labor similar a lo que hizo la Comisión Técnica en el 2011, que era proveer de insumos técnicos y duros a los plenos FET. En este caso, los insumos duros van a venir de la creación de un plan de acción para poder concretar los ideales expuestos anteriormente, que era educación pública, gratuita y de calidad, y definir, al fin y al cabo, actividades concretas a realizar, y también tener una evaluación económica de cuánto significaría como gasto de Estado en la implementación de estas. Por lo que es importante la colaboración de todos, no solo de industria, sino que de todos los sectores de esta amplia facultad, para definir ideas, para definir proyectos y actividades, y después la posterior evaluación. Así que quedan todos cordialmente invitados. Ojalá se unan, porque es harto trabajo y tenemos poco tiempo.